Hola, hola, hola Si Corboni Por lo que estoy al coche, no se pa' que es No vas a poner una comisión El otro día aquí hemos una Bueno, si, a diría que estabas tú No somos unas cuantas plazas No aburran ninguna plaza No se pierdan No se pierdan No se pierdan Si 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 Vale, ahora vamos No se pierdan 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 ¡Gracias! 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 ¡Agí! ¡Agí estoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas y te tiene la buena, eh! ¡Oh! Sí, supongo que sí. Sí, supongo. Sí, supongo que sí. Sí, supongo que sí. Sí, supongo. Sí, supongo que sí. 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 Sí. Sí, supongo que sí. Sí, sí. Sí, supongo que sí. Sí, supongo que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ¡Gracias! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Gracias! 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 ¿Esta es la bomba? ¿Esta es visible? ¿Ahora sí? Sí Es de batería tío No se han cargado 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 ¿Quién está? ¿Encontrao la bomba? ¿Encontrao? ¡Artificiado! 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 ¿Encontrao? ¡Artificiado! ¡Aristiquiado! ¿Dónde está? ¿Dónde está más abajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está más tú? ¿Dónde está más tú? ¡Ahí está! ¿Estás buscando más por todos lados? ¡Mira ahí! ¡Nada, nada, eh! ¡No se que alguien más no haga disparar! ¡No se que alguien más no haga disparar! ¿Dónde está más allá, tío? ¿Dónde está más allá, tío? ¿Dónde está más allá? ¡Pero por favor! ¡Ya aquí tumbas! Es que me he tumbado primero ahí. Después me he tumbado aquí, tío. Lo pasó para él o tres veces. ¡Está guapo! No, no, no. ¿Sabías dónde estaba? Le han disparado y... ¡Pum! 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 con el gasco mirando... ahora que están los roncos ¡Puerta! 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 ¿Tiene que estar? ¡Muy bien! Y cuando... a otra vez tuvimos con médicos los atacaban y yo miraba lo que me haces ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡En el caso! ¡Gracias! He ido avistando por la madre ¡No! ¡Está avistando por la madre! ¡No! ¡Me está avistando por la madre! Gracias. 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 Andamos. Yamos pa yamos... Danilo de dentro. Aleman. Vale,국irlo. Aleman. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.